¡Hola máquinas! Día número 6 de nuestro GAP Challenge. Piernas y abdominales están en llamas y hoy día nos toca cardio bien intenso, pero corto. Mentalmente es mucho más fácil porque sabemos que en pocos minutos se va a acabar la rutina. Así que vamos ahora a calentar 10 minutos de entrenamiento muy intenso. Y antes de seguirle quiero mencionar que no se olviden suscribirse a mi canal, apretar el botón suscribir y así ustedes van a siempre saber cuando subo nuevos videos de Challenge y no lo van a perder. Bueno, vamos a empezar como siempre desde arriba hacia abajo calentando primero las articulaciones y hoy día vamos a hacer saltos, flexiones, trabajar espalda, trabajar piernas, pero piernas ya no tanto porque todavía nos duele después de fuertísima rutina de ayer. Y hoy día también vamos a poner más énfasis en tren superior, un poco los brazos porque sí que es necesario también, no siempre entrenar puro piernas y los abdominales. Incluso con hoy día tablas y push-ups vamos sí o sí otra vez volver a trabajar un poco nuestros pobres abdominales. Bueno, espero que estén ustedes ahora preparados para dar todo en esos 10 minutos y hoy día vamos a entrenar con los intervalos 50 segundos hacer ejercicio y 10 segundos descansar. Los principiantes pueden hacer ejercicio y 20 segundos descansar. Y durante el descanso ustedes van a ver en su pantalla ejercicio que viene de manera más fácil para los principiantes. Así que así ustedes van a tener las opciones, cómo se puede seguir este challenge, en caso de si para ustedes parece un ejercicio demasiado intenso, van a tener la opción de cómo se puede simplificarlo. Vamos al trote, vamos al trote, correr bien, preparamos con todo chicos, rodillas ahora más arriba, abdomen fuerte hacia adentro, abs de acero, glúteos también. Bien, corres, tenemos que calentar muy bien, si vives en el hemisferio sur, ya estamos en invierno, hace súper frío, aunque hay sol, pero no calienta nada hasta el momento. Así que eso es mucho más importante, prepararse bien antes de empezar la rutina porque eso te va a ayudar a rendirla mejor, aparte obviamente prevenir las lesiones. Piernas hacia el lado, saltar, bien, mueve tu tronco también, eso te prepara todo, el core, la espalda, vamos, 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 piernas adelante, eso en general es los saltitos que siempre hacemos. Aquí, si tú pones manos sobre el abdomen, vas a sentir que está bien tenso, este ejercicio es buenísimo también para los abdominales. Piernas atrás, corre, ya, jumping jumps, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, últimos ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, rodilla, una, ocho veces, vamos, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambiamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, step touch, ya corazón debería acelerar un poco, muy bien, brazos en cruz, bajo la pierna, devuelvo, otro lado, devuelvo, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 más, 7, 8, manos en las caderas, side lanches, lado al lado, también 8 veces, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al piso, como ya hay push ups, flexiones, nos preparamos brazos también, abdomen fuerte, espalda recta, ligero push up, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, elevo las rodillas y elevo las caderas, aquí me extiendo un poco, doblo un poco los codos y devuelvo, doblo un poco y devuelvo, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, muy bien, al inhalar, extiendo un poco la columna, al exhalar, relajo y estemos ahora listos para empezar, yo pongo mi timer, vamos con todo, solo 10 minutos, bueno, ya estás mirando lo que tenemos que hacer, versión más fácil, prepárate muy bien y vamos chicos con todo, desde aquí empezamos a caminar a la tabla, vamos, camino a la tabla, 6 climbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, salto hacia adelante y rodillas al pecho, 1, camino a la tabla, recta de espalda, 6 climbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, salto hacia adelante y rodillas al pecho, 2, tabla, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, adelante, sigues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más, y 3, 4, 5, 6, Pocos segundos, listo, no les dije que estéis sin circuitos, 2 rondas de cada ejercicio, así que vamos a repetir lo mismo ahora, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pocos segundos, listo, siguiente ejercicio, side kick y 2, jump planches para cambiar la pierna, preparamos, vamos, 1, 2, otro kick, 1, 2, cuida las caderas, trato de ejecutar bien, side kick, espalda recta aquí cuando bajamos, vamos, 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 respira, respira, se siente, listo, segunda ronda, eso si quieres un cardio, vamos, 50 segundos son largos, pero como máquinas no se rinden, hay que seguir hasta el final, lento, pero no parar, vamos, vamos, bien, vamos, bien, siguiente ejercicio, flexión en una pierna y salgo delante, eso será un poco intenso, listo, preparamos, cambio la pierna, adelante, atrás, cambio, adelante, atrás, cambio, ejercicio, 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 ejercicio Vamos. Descanso. Ya estoy empapada. Hecha sopa y percha. Segunda ronda. Vamos. Eso se llama intenso training. Lo que te hace lograr resultados muy pronto. Brazos no me dan más. Oh my God. Vamos. Listo. Salto adelante hasta el piso. Y 180 grados. Vamos. Hasta el piso. Drop down. Levanto. Y 180. Adelante. Abajo. Arriba. Que da poquísimo chiquillo. Slamo. Y gring. Y gring. Y gring. Y gring. Segunda ronda Vamos Nos queda muy poco Brasos, brasos, mía, fajne Bajos, chicos, ultimos Y ejercicios dos rodas Pipe pushar Y tres saltos Tres Empuja el piso aquí Te tiras hacia atrás Las piernas Tres Un, dos, tres Más No Descansa bien Me siento hoy día más débil Ponlas Por las cuestiones de las mujeres Y Incluso tengo un video Con consejos Si es bueno entrenar Durante nuestros días o no Abajo te dejo Enlace Para que lo veas Si te interesa Oh, mis pompas No puedo creer No puedo creer Listo Para hoy día Suficiente Pequeño Cooldown Oh, mi Dios Eso fue demasiado duro Menú mal que solo 10 minutos Ya Sorbo Descanso Paseo Y estrecha Oh, mi Dios Estiramiento Maños arriba 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 Exhala Hacia abajo Relajas Cuello Los hombros Respiras Muy bien La derecha Adelante Izquierda Atrás Rodea En el piso Si quieres Súbete Oh, mi Dios Rico Demasiado Rico E intenso Extiendes Pierna De adelante Bajas Hasta donde Puedes Cambiamos Pierna Plunge Extiendes De adelante Ok Arriba Piernas juntas Tomamos los codos Y aquí Lado Al lado Como péndulo Y cada vez Cuando pasan Por el centro Intentan bajar Un poco Más Cada vez Ok Si quieres Estiramiento Más largo Más rico Más dedicado A las piernas O la espalda O cuerpo entero Revisa Mi flexi challenge Siempre Dejo abajo Del video Así que puedes Escoger Cualquier De seis rutinas Cualquiera Que te guste más Y trabajar Y trabajar To split Ya Mientras tanto Estiramos cuadros O hacer espalda Más flexible Así que siempre hay opciones Para seguir Si te quedaste con ganas De más stretching Que recuerdan que Estiramiento también Quema las calorías Así que también es bueno Hacerlo bien Larguito Ok Última extensión Lateral De nuestros costellitos Hermosos Otro lado No olvides suscribirte Sígueme en Instagram Donde siempre publico Últimas noticias Avisos Y cosas interesantes Hombros hacia atrás Y Mañana Entrenamos también No hay día libre Bueno Si quieres día libre Puedes tomarlo Pero en programación De GAP No hay día libre Mañana volvemos A destrozar Los glúteos Y Piernas Y los abdominales Vas a necesitar Pequeña pilota Puede ser pilota De fútbol De voleibol Puede ser pilotita De fitness especial Pequeña Puede ser Juguete De tu niño Alguna pilotita Y si no tienes Ningún tipo de pilota Simplemente Cojín O almohada Algo que tú puedas Poner entre las rodillas Y juntar rodillas Para ejercer La fuerza leve Vamos mañana A entrenar Los aductores Parte interior De los muslos Zona problemática De muchos de nosotros Así que mañana No pierdes Nueva rutina de GAP Muchas gracias Que descansen Y que disfruten Nos vemos mañana Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!